Avanzamos en el noticiero y vamos a compartir el informe periodístico. Las novedades policiales del fin de semana las compartimos de esta manera. ¿Cómo están? Nos metemos en el informe policial de lo que ha sucedido el fin de semana en la ciudad de Las Parejas. Concretamente dos hechos. El primero da cuenta de un robo en calle 23 Bis al 1500. Esto fue el día sábado, 23 horas. La víctima, un masculino mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, oriundo de otra localidad, del denunciante manifiesta que alrededor de las 22 horas al regresar de su trabajo a su casa nota que le habían ingresado por la ventana trasera que da el patio y le habían sustraído un televisor LED de 43 pulgadas marca Sancho de color negro y un secarropas de material de plástico de color blanco con la tapa de color celeste. No recordando la marca del mismo. Se investiga este hecho entonces de robo sábado por la noche. La persona propietaria de la casa se da cuenta que le habían robado el televisor y un secarropas. El otro hecho es el hurto de una moto. El robo de una moto en calle Vendiada, en este caso, lunes 21. El anterior caso fue del domingo. Este es del lunes, calle 29 al 300, donde el denunciante es un masculino mayor de edad. Denunció que a las 20.30 del lunes recibió una llamada de su mujer diciéndole que le habían robado la moto. La misma se encontraba afuera de la casa, en calle 29 al 300, ya que alrededor de las 19 horas había llegado de trabajar dejando la moto estacionada en la galería de su domicilio y salió en el auto a la casa de un amigo. Cuando vuelve, alrededor de las 20.30, nota que la moto ya no se encontraba más en el lugar donde la había dejado. Esto es un robo de una motocicleta, calle 29 al 300. Decíamos, novedades policiales, el robo en una vivienda y el hurto de una moto, lo que pasó durante el fin de semana en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!